Se ha presentado ya una iniciativa en el Congreso del Estado en la que se propone dar, escuche, hasta ocho años de prisión a quienes acosen a las mujeres en Puebla o denigren a las mujeres en el noviazgo. Desde ahí, si se violenta una mujer desde noviazgo, imagínense lo que puede pasar una vez en un matrimonio, en una familia. Así que vamos con mi compañera Rubí de Razo, quien tiene toda la información con respecto a este tema. Así que, dicho lo anterior, mi querida Rubí, ¿cómo estás? Saludo con gusto, buena tarde. Elisut, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Te saludo con gusto y te comento que en Puebla buscan alargar hasta con ocho años de prisión a aquellos quienes acosen sexualmente a las mujeres en Puebla. Te presento los detalles en el siguiente reportaje. El acoso sexual es un acto que lamentablemente ocurre de forma frecuente en Puebla, y es que muchas mujeres se sienten inseguras al salir de casa o incluso en sus áreas de trabajo. Es un problema social que nos pasa a todas. Yo soy enfermera y he sido víctima de acoso en los hospitales, por parte de los propios pacientes, no precisamente en la calle. En la calle sí, insegura, pero por lo que sé, ¿qué pasa? Es molestoso que cambie uno hasta cinco cuadras y pues siguen y siguen y así como diciendo palabras. No pasa. Pues anteriormente cuando trabajaba yo aquí en el centro y luego salía muy tarde, sí, me pasaba eso, que luego van atrás de uno caminando y nos van diciendo palabras obscenas. Y uno se siente como incómoda, no sabe uno si nos van a hacer algo. Por esta razón, se presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado de Puebla para elevar las penas por hostigamiento y acoso sexual, para que ahora el primer acto se castigue hasta con siete años de cárcel y el segundo hasta con ocho años. Dicha iniciativa, propuesta por la diputada Mónica Lara Chávez del Partido Encuentro Social, plantea reformar el Código Penal del Estado. Se sufre, digamos, en el transporte público, en la calle. Y yo ayer comentaba que no es igual salir a la calle con un cuerpo de mujer que con un cuerpo de hombre, ¿no? Y esto lo refleja muy claramente el INEGI en la encuesta del 2019. El 19.4% de las víctimas de violencia sexual son acosadas en lugares públicos. Y el 20% de esas víctimas son mujeres. Entonces, les agresiones, pues te quedas impávidas como le hacemos, ¿qué pasa, no? ¿Qué es lo que pasa? Que haya una reparación del daño. También están obligados a ir a los centros de reeducación para agresores. De acuerdo con la diputada Mónica Lara, bastará con una fotografía obscena que sea mostrada sin consentimiento e incluso con una palabra lasciva para que la víctima pueda denunciar a su acosador. Sería fabuloso por la seguridad. Claro que sería excelente esa iniciativa. Yo la apoyo. No, no, no. Pero otras personas sí sé que han pasado por esa experiencia y no es grata. Por hostigamiento, habría multas hasta 60.816 pesos, mientras que por acoso serían de hasta 57.920 pesos. También se busca elevar a cinco años la inhabilitación máxima para servidores públicos que incurran en alguno de los dos delitos. Y es que en la actualidad, el hostigamiento se castiga hasta con tres años y cuatro meses de prisión y una multa de 26.064 pesos, mientras que el acoso amerita solo hasta un año de prisión y una multa de 26.064 pesos. Cabe destacar que en la ley vigente, únicamente se contemplan dos años de inhabilitación para los funcionarios que cometan estos delitos. Es importante que las mujeres alcen la voz y visibilicen los actos de acoso sexual y denuncien a los agresores, pues de esta forma se sentirán más seguras al caminar por las calles. Con imágenes de Alejandro Rodríguez, Rubi del Razo, Noti 13. El Izud, pues como ya lo escuchamos, estas mujeres se van a sentir un poco más seguras al salir por las calles. El Izud...